La proteína que se va a depositar, nada más se deposita en un órgano específico y los síntomas se van a dar pues por el daño a ese órgano. Entonces vamos a empezar, primero tenemos la diabetes mellitus tipo 2, se va a depositar la amilina, amilina es un precursor de insulina, es un derivado de insulina, entonces se deposita la amilina en los islotes, en el páncreas y entonces es lo que va a generar el daño al páncreas y luego la resistencia a la insulina y todo eso. Luego tenemos el de la diálisis, aquí la proteína que se va a depositar en los riñones va a ser la beta 2, infroglobulina. Tenemos una enfermedad que se llama amiloide, amiloide, cardiomiopatía, cardiomiopatía, zenith. Aquí es en el 25% de las personas mayores a 80 años, hay este depósito de la proteína que es la proteína, es la transterrina normal, es la wild type, es la normal, pero se deposita ahí en el corazón y puede ser asintomática. La otra es la, también es hereditaria, una cardiomiopatía familiar, de amiloide y aquí es, aquí si es la transterritina, pero aquí es la mutada, es la TTR, que aquí está mutada. Puede ser así nada más en el corazón o puede ser en varios lugares, como en nervios y así, entonces ya sería familiar polineuropatía amiloide y es igual por la misma en la transterritina mutada. La otra va a ser en Alzheimer, Alzheimer hay depósito de la proteína profesora de amiloide, proteína profesora de amiloide A, esta es la normal, luego la tenemos como proteína profesora de amiloide, pero ya en beta plegado y esta no la podemos destruir, entonces se acumula, esto en las placas neuríticas de Alzheimer, pacientes que tengan predisposición a tener Alzheimer a una edad temprana van a ser los pacientes con síndrome de Down, porque son pacientes que tienen un cromosoma 21 de más y en el cromosoma 21 están las proteínas precocesores de la tiroides del tipo medular. La siguiente va a ser el carcinoma o el cáncer medular, cáncer de la tiroides del tipo medular, ahí hay un background, bueno un background de amiloide, entonces son células, células poligonales más o menos, o spindle shape, que producen calcitonina, pero están en un background de amiloide. Entonces, histológicamente, si vemos una biopsia de ahí del cáncer de la tiroides, se va a ver rojo aquí, que va a ser el amiloide o rosa. Si lo ponemos en luz polarizada, se va a ver verde. Entonces, el cáncer medular, la tiroides, Alzheimer, diabetes tipo 1, el asociado a la diálisis del corazón, tenemos una que es nada más la senil, que puede ser asintomática. Tenemos la otra, que es igual del corazón, que no es asintomática, se produce una cardiomepatía restrictiva. Y esta es asociada a la transferitina mutada. También la familiar polineuropatía amiloide, también es por la transferitina mutada. Y tenemos otra del corazón, que esta es nada más amiloide, en la aurícula derecha. Y se va a depositar la A, N, P, la terenasterinitis peptide, o A, A, T, la transferitina normal, no mutada. Entonces, tenemos la A, T y la A.